con noticia de último minuto, se trata del resultado de un operativo que ha ejecutado la Policía Nacional Civil en un sector del puerto de San José, esto es en el departamento de Escuincla. Este hombre ha sido plenamente identificado ya por las fuerzas de seguridad como Abraham Hidalgo Muralles. Este sujeto fue detenido en ese lugar porque existía una orden de captura en su contra. Supuestamente este hombre violó a una niña de 11 años. La progenitora de hecho de la niña fue la que se acercó a la Policía Nacional Civil para denunciar lo que había ocurrido. De inmediato se coordinó este operativo y se logró la captura de este sujeto. Por supuesto que en este momento únicamente sospechoso, falta que se compruebe las acusaciones en su contra en juzgado competente. Lo que sí es cierto es que en este momento ha sido arrestado por la Policía Nacional Civil en el puerto de San José.